¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo vídeo. Os traigo el entrenamiento de espalda, piernas y bíceps. Luego, una cosa que quería decir, del pecho ya estoy mejor, voy a continuar con la progresión. Menos mal que no era nada. Bueno, era una molestia y era mejor no seguir entrenando porque si no luego, se agrava y es peor. Y luego, seguro que habéis visto el vídeo de Larry Wills, que el amigo se metió 220 kilos en superior y cuando iba a bajar se le partió todo el pecho. Y como que no, una lesión así te deja bien tonto, así que hay que ir con cabeza. Así que aquí os dejo el vídeo y nos vemos ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!